Buenas tardes, nos encontramos en Sol de Oriente, 15 de diciembre de 2019, con mis buenos amigos de la Constancia, de la Pache, en la fiesta de la Virgen de Guadalupe, nuestra madre, de Don Anzil, los compas, ándale mi carro, se queda atravesado, no, ahí está mal, ahí está mal ese. La Pache, en la fiesta de la Virgen de Guadalupe, nuestra madre, de Don Anzil, los compas, ándale mi carro, se queda atravesado, no, ahí está mal, 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 ahí está mal. ¡Gracias! 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 ¡Tóquenle, mijo! ¡Porque se va el sol y no aprovechamos! ¡Ja, ja, ja! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 ¡Vámonos a YouTube!